Siempre me encuentro con amigos perrunos acá, hola, vine a grabar aquí en las Margaritas 190, aquí en Margaritas Cholul, un desarrollo de primera, está buenísimo, nada más vine como que a la muestra del avance de obra, por eso no me traje la cámara profesional, por eso a lo mejor grabo con el celular, pero no podía dejar la oportunidad de grabar a este pequeñín, oye, 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 que dices, cosita. Cuidemos a nuestros animalitos, queridos amigos, siempre, siempre que voy a cualquier privada me encuentro con uno de estos amiguitos.